Luis Alonso Roba, gerente de control de megaproyectos de la Contraloría General de la República. ¿Ahora sí me escucha bien? Sí, buenos días. Buenos días. Lamento la interrupción. Gracias, gracias por la entrevista. Nuevamente, buenos días, no hay ningún problema. Yo le preguntaba, esta vacunación irregular, ¿de quién depende? ¿Quién es el que ha dado la orden? Porque me imagino que alguien llega, él es el responsable de finalmente repartir las vacunas. ¿A quién llega y quién es el responsable de que estas vacunas se hayan destinado a este grupo que no debió recibir las vacunas? Así es, efectivamente, durante la semana es la Dirección Regional de Salud de Loreto, en el marco de la, el ámbito de competencia que tiene sobre todo el departamento de Loreto, quien recibida las vacunas de parte del Ministerio de Salud, debe organizar toda la logística, la programación y la aplicación de la vacuna a todos los pobladores priorizados de de este departamento. Ellos son los responsables de establecer, por ejemplo, algo que usted ha dicho, los cuales son los puntos de vacunación en donde se van a aplicar, cómo se va a organizar a las personas y cómo se va a comunicar a las personas. Lamentablemente, en este caso, hemos detectado, hemos advertido que inclusive no se respetó los puntos de vacunación, sino por el contrario, la aplicación del día sábado de la vacuna se realizó en un punto que no estaba programado. Nuestros auditores han estado en la durante la semana en los puntos de vacunación programados, en los cinco puntos que se había programado en la ciudad de Quito, verificando cómo se realizaba la la vacunación. Nuestros auditores están desde el siete de febrero, los desplegados a nivel nacional, en todos los centros de vacunación, en todos los almacenes regionales establecidos, tanto por el Ministerio de Salud, como las autoridades sanitarias regionales, es decir, las direcciones regionales de salud, realizando el control concurrente. Sin embargo, todo transcurría. Sin embargo, el lunes en la mañana tomamos conocimiento, nuestra comisión de auditora ya en Iquitos tomó conocimiento que fuera de estos puntos de vacunación, el día sábado había sucedido una vacunación en la dirección regional de salud de Loreto. Inmediatamente tomamos cartas en el asunto. Pedimos la información, yo tengo el acta en la mano que el lunes se entregó la información. Es más, esta información fue el día de ayer remitida también al Ministerio Público. El, justamente, la fiscalía, acá tengo el dato, el fiscal provincial del cuarto despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Instituto Judicial de Loreto, ayer se reunió con nuestros auditorios, nosotros le hemos entregado la información. Es más, minutos antes que comencemos esta entrevista que usted gentilmente nos concede, ha habido una una reunión en la dirección regional de salud de Loreto, han intervenido equipos de la Contraloría y equipos de la Fiscalía, efectos de recabar toda la información necesaria que nos permita continuar, porque nosotros ya empezamos la investigación, ni bien tomamos contacto, conocimos la noticia el día lunes, hemos iniciado una investigación sumaria a efectos de determinar qué pasó, qué circunstancias ocurrieron este hecho. Pero nuevamente, pero nuevamente ha sido escondidas, porque ustedes han estado allí, ha sido en un local que no estaba autorizado, precisamente dentro de la dirección de regional de salud, ha sido a escondidas. Así es, podría decirse entre comillas que ha sido hasta puertas cerradas, no ha sido, lo real es que no ha sido en uno de los puntos de vacunación en donde estaba programado vacunar a toda la población adulta mayor que fue priorizada con este lote de director regional de salud de Loreto. ¿Tiene usted el nombre? Tengo el dato para que la... Sí, no lo tengo en la memoria, pero se lo consigo uno si está. Pero lo que lo que lo que sí llama poderosamente la atención es que se tomen estas decisiones, como usted ha dicho, y se defraude la confianza de la población, porque recordemos algo, toda la población, lo que estamos haciendo, el control concurrente que está haciendo la Contraloría, es justamente como una entidad del Estado que busca dar confianza a la población, que este proceso que de repente es el proceso más importante en nuestro país, porque estamos hablando de recuperar la salud, recuperar la economía y la normalidad en nuestras vidas, se deslegitime con decisiones o con actuaciones como las ocurridas en Loreto. Lo que ustedes hacen es estar acompañando, ustedes se están acompañando, supervisando y a pesar que tienen a la Contraloría al costado, se dan el lujo de hacer esto, no le tienen miedo a nadie, es decir, ustedes están al costado y francamente al lado de sus fiscalizadores hacen esto. Imagínense, en este caso no ha sido al lado de nosotros, porque como usted bien ha dicho, lo que tenemos narrado es que las vacunas regresan a la dirección, toman una decisión de regresando a algún equipo de vacunar, porque han estado vacunando en casas hogares, como se ha estado haciendo a nivel nacional, en el caso de Loreto, en la causa hogar Santa Rosa, en la causa hogar Betania, y lo que manifiestan es que de regreso dan la orden de que las vacunas no se regresen al almacén, sino que se lleven a la dirección regional. Y en la dirección regional, que nuevamente recalco porque es importantísimo, que no era un punto programado de vacunación el día sábado, se procede a llamar a personas a efecto de ser vacunados. Nosotros, por ejemplo, hemos estado en los primeros días de marzo, parte del acompañamiento que usted bien señala, ya habíamos detectado, por ejemplo, que en el hospital regional de Iquitos, al final de la jornada, al hacer el arqueo de cuántas personas se habían vacunado, cuántas vacunas se habían disponible, faltaban dos vacunas, e inmediatamente tomamos cartas del asunto y establecimos las comunicaciones del caso, tanto a la fiscalía, a la dirección regional de salud, de las dos vacunas que faltaban, una se encontró, la otra no se encontró. Ah, o sea, que ya venía este comportamiento raro. Ya venía un comportamiento externo. Lamento tener que informarle, pero la ciudadanía tiene el derecho a ser informada, que en los más de alrededor de cuatrocientos informes que está emitiendo la Contraloría a nivel nacional, ya estamos encontrando una serie de fallas en el proceso de vacunación, que están siendo remitidas a las autoridades regionales y a las autoridades nacionales, porque lo que se trata de acá es que el proceso de vacunación no se detenga. Nosotros lo estamos alertando inmediatamente para dos cosas. Uno, como usted bien dice, que se pongan las medidas inmediatas para corregir y que la vacunación no se perjudique, pero dos, además, eso no quita que sigamos nosotros con las investigaciones del caso para determinar las responsabilidades cuando corresponda. Porque nuevamente, lo que no podemos dejar que pase, es que se interrumpa, que se interfiera en este proceso de vacunación que todos, todos en conjunto tanto anhelamos. Muy bien, encontró de casualidad el nombre del director regional de salud a este sujeto, hay que... ¿Él es Carlos Calampa? Sí, lo vamos. ¿Es Carlos Calampa? Sí, sí. Carlos Calampa, no le puedo creer, nosotros hemos hablado mil veces con él, nos pedía ayuda, nos exigía, no nos exigía, sino que relevamos su accionar precisamente porque Iquitos se ahogaba sin oxígeno, sin camas, UCI, y él es el responsable de estas vacunas. Él es el que ha tenido que dar la luz verde. Acá, según lo que... Esa es parte de la investigación que está haciendo la Contraloría, lo que sabemos que hay una persona encargada de la coordinación de la inmunización que ha asumido la OCA. Vamos a conocer en los próximos días, porque claro, hay que conocer todos los detalles para, como usted bien dice, normalmente no es que se toman una persona de decisiones aisladas, pero esto es materia de verificación, por eso que le digo, no solo nosotros, sino además, a raíz de la información que nosotros hemos recabado, también la Fiscalía ya la tiene y están haciendo las investigaciones para que todas aquellas personas que hubieran sido, que hubieran participado en este hecho, puedan ser evaluadas su participación y de ser el caso, identificadas y sancionadas conforme a ley. Muy bien, muy bien. Entonces, no hay que apresurar las conclusiones, porque él tiene gente arriba de él. Bueno, vamos a estar en contacto con usted. Muchísimas gracias por esta entrevista. A usted, buen día. Buen día, muchas gracias.